Los adultos creemos que lo sabemos todo. Solo estoy jugando. Que en el colegio la vida es fácil. No es para tanto. Todo es diversión. Son cosas de niños. Y que los problemas no son problemas, son bromas. Simplemente no les hagas caso. Pero nos equivocamos. Si creemos que esto es un juego, ya va a pasar. Lo estamos perdiendo. El bullying es una infracción a la ley penal en la que una o varias personas ejercen violencia de la vida. Una graveada, sí había un caso reportado de bullying. Es fundamental el rol que cumplen los padres como soporte emocional. Basta de excusas. El bullying no es juego. Una campaña del IRTP para tomar el acoso escolar en serio. No es para nada. No es para ti. Sinceramente no es una infracción. No es para ti. Entonces, ya se trata de una extracción.